Bueno, estamos aquí resolviendo el segundo examen parcial de SIG. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, dice, utilizando el archivo de datos SIG, plantas y referencias XLS, que es un archivo de Excel, responder la siguiente consulta. Bueno, necesitamos el archivo de Excel. ¿Dónde está? Aquí está, plantas y refinerías, le damos a añadir, la pregunta en cuál os está, supongo que está en la primera. Voy a añadir, ahí está. Entonces aquí tenemos la hoja 1, vamos a abrir los datos. Exactamente, aquí están los datos que necesitamos. Ok, aquí tenemos las plantas, tenemos la refinería, en tipo. Entonces nos pregunta aquí, dice, ¿qué plantas existen a 130 kilómetros de las capitales de departamentos y a una distancia de 20 kilómetros de las áreas protegidas? Ok, podemos ver, de que no tiene, este, no tiene ningún dato. Son simples datos, digamos, una tabla. Pero si nosotros utilizamos esta herramienta, esta opción, aquí se nota claramente cómo va a utilizar la longitud y la latitud, o sea, se va a georreferenciar, se va a asignar, obviamente, un dato. Ok, le doy a ok. Entonces estos datos, miren, ya son graficables en el mapa. Todos los datos, sí, le doy aquí, elijo qué salida va a tener. Bueno, en este caso le voy a llamar, plantas y refinerías. Voy a hacer un G5. Save. Ok. Me dice si deseo añadirlo, sí le pongo. Entonces ya tengo, quito este, ya no lo necesito. Voy hasta borrarlo. Y ya tengo aquí las plantas y refinerías. Tengo que convertirlo en G5, porque si no fuera así, yo no puedo hacer una consulta por atributos. Ahí está. O sea, no puede, si no lo convierto en G5, no lo voy a encontrar aquí. Ok. Entonces aquí ya recién puedo elegir el tipo. Igual. Y elijo planta. Para elegir solo las plantas, ahí están todas las plantas. Y saco una selección de esto, voy a crear un nuevo layer con la selección. Necesito estas, solo estas. Y le voy a cambiar el nombre. Voy a poner. Refinería. Plantas. Pues y de aquí ya puedo, puedo seguir con la pregunta, digamos, ¿no? Dice aquí, ¿qué plantas existen a 130 kilómetros de las capitales de departamento? Ok. Entonces eso ya es fácil. Entonces aquí pongo plantas. Plantas a capitales de departamento. ¿Dónde está? Capital departamental. Y acá pongo a una distancia de 130 kilómetros. ¿Verdad? Sí, 130 kilómetros de las capitales de departamento. Ok. Yo lo tengo. Y le doy ok. Esas son. Están a 130 kilómetros de la capital de departamento. Guardo la selección. Plantas. 130 kilómetros de la capital de departamento. Ahí está. Entonces estas son las que están a 130 kilómetros de la capital de departamento. Y ahora tengo que encontrar las que están a 20 kilómetros de un área protegida. Creo que tengo las áreas protegidas. ¿Dónde está? Aquí está. Áreas protegidas tengo. Entonces otra vez. Y aquí está la selección. Me voy otra vez por la opción. Entonces aquí traigo las plantas. Quito esto. Y pongo acá áreas protegidas. Y están a 20 kilómetros. 20 kilómetros de área protegidas. Bueno, entonces. Ya tenemos los 20 kilómetros. Ok. Ahí está. Creamos una nueva selección. Le ponemos aquí. 20 kilómetros de área protegida. Ya está. Tenemos esta tabla. Son cuatro. Estas son las cuatro plantas que cumplen con los dos requisitos. Los 130 kilómetros de una capital. Y los 20 kilómetros de una área protegida. Bueno, algo más que yo puedo mencionar aquí. Es que existe una herramienta. Una herramienta. Aquí está esta. Vamos a cambiar el color. Si ustedes quieren. A verde. Ok. Entonces esta. Estas plantas. Si no hubiésemos hecho toda esa conversión del archivo de Excel. En Kappa. Después en G5. Deberíamos haber tomado esta. Regla de aquí. Esta herramienta. Una regla para. Medir distancia. Y tendríamos que haber medido distancia. Digamos. Por ejemplo esta. Esta de aquí. De aquí a aquí. Debería hasta. No me voy a ver. 32 kilómetros. Pero. De 37.273 metros. O sea. No, no, no. No servía. A ver esta. De aquí a aquí. O sea. Este viejo tomó esta herramienta. Para poder medir la distancia. Pero es un problema. O sea. Porque. Tendríamos que haber diferenciado entre. Entre refinería y planta. Tendríamos que haber utilizado. Aparte de eso. Label de Turist. Para que nos muestre. Si es planto o refinería. Y todo eso tendría que haberse hecho. En el archivo. En este archivo de aquí. O este. En esta capa. ¿Ok? Bueno. Bueno. Algo más que tiene. Este. Examen parcial. Es el. Punto 2. Dice. ¿Qué dato? ¿Cuál es el dato? Del archivo. Población y vivienda. DBF. Bueno. Eso más lo vamos a hacer. Aquí tenemos. El. Archivo. Este. DBF. Me doy a propiedades. Y aquí me doy cuenta. De que no existe ningún dato. O sea. No está georreferenciado. Entonces no tiene dato. Una pregunta. Capciosa. No tiene dato. Podría tenerlo. ¿No? Podría tenerlo. Si yo. Este. Utilizo esta herramienta de aquí. Entonces. Aquí habría que buscar. Los datos para georreferenciarlos. En este caso no tiene. No tiene como. Este. Referencial. Tiene que tener latitud y longitud. No tiene. Entonces no. No podemos asignarle un dato. ¿Ok? O sea. Este es el que podríamos asignarle. Pero no. De acuerdo. Estos valores no existen. Digamos. No podríamos hacerlo. Veamos la tabla. Aquí está. ¿Ves? No tiene ningún. Este. Ninguna columna donde tenga latitud y longitud. Como tiene. La hoja de Excel. Ahí está. Bueno. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.